Hoy avanzamos en un 1% de la historia. A ver, contexto para la gente que no estuvo el último día. Me puse a pasear. En 3 horas o 4 horas, yo no sé cuánto tiempo jugué, aumenté un 1%. Pero vimos dos esquimales enamorados, congelados, cogiditos de la mano. Vimos una casa inspirada en el Señor de los Anillos. Vimos una casa destrozada por un meteorito por la cara. Vimos, no sé, un montón de cosas chulas. Entonces, worth it, ¿no? Así que hoy vamos directamente a una secundaria y a continuación a la misión principal de Dutch, probablemente, ¿vale? Grande esa pandarín agrada subregalada. Así que sin más preámbulo, gracias por acompañarme en, de nuevo, Red Dead Redemption 2 con el capítulo 15, gente. Muchísimas gracias. Está siendo una de las series, si no la serie más larga que he hecho en mi canal. Y es increíble que en el capítulo 15 estemos igual de motivados y de guays que en el capítulo 1. Así que no tengo más que palabras, palabras, palabras de agradecimiento con vosotros. De verdad, muchísimas gracias. ¿Por qué me sale un anuncio de una señora que es cocinera pero dice que juega a jungla? ¿Qué? ¿En un anuncio de Kia? ¿What? Lo increíble es que aún no lo hayas dropeado, pero porque me gusta muchísimo. Porque estoy en una iglesia. Siempre me parece muy interesante que dependiendo de la zona donde te desloguees, Arthur aparece en un lugar u otro, ¿verdad? ¿Cuántas horas llevas de juego? Creo que se mira aquí. Sinceramente, no sé dónde se mira. 44 horas. 44 horas. ¿Esto qué es, por cierto? Porque es lo de los carteles, pero... Ah, para empezar a perseguir yo a un fugitivo. También podemos robar una diligencia, pero sinceramente tengo dinero, con lo cual no me apetece tampoco el tema de las diligencias. Ah, mirad, es que teníamos muchas secundarias juntas. Para los que os perdisteis el capítulo 14, básicamente empezamos aquí y nos recorrimos todo el norte viendo todas estas casitas para ver qué era, ¿vale? Hasta llegar aquí, hasta llegar aquí y volver hacia abajo. Aquí también hicimos una misión. Encarcelamos a una señora también, por cierto. Y... Tenemos la misión principal de Dutch. ¿Qué pasa? Que aquí hay dos misiones pegaditas. Y aquí hay otra. Que esta no me pilla muy lejos, ¿no? Podríamos ir a esta, luego de esta a esta, y aquí hacer tres secundarias rápidamente y ya ir a Dutch. ¿No? Agro. Más allá de menos, bebé. Agro, mi niña. Chica. Preciosa. Sabéis que estuve apuntada a Ipka y sé montar a caballo bastante bien. Sé trotar y galopar. Aunque ahora mismo galopar me daría bastante reparo volver a hacerlo porque me caí. Me caí una vez y es de los dolores más grandes que he vivido en mi vida, la verdad. Debería quitarme otra vez el miedo a galopar porque es precioso. Lo que pasa es que en la adolescencia me rayé. Dije, me empecé a rayar con los animales y con los caballos y pensé pobre caballo que me tiene que aguantar a mí encima y yo le estoy haciendo hacer esto y tal. Y la verdad es que si el caballo está bien cuidado y está en un buen rancho y se hacen las cosas bien el caballo disfruta de los paseos. ¿Sabes? Pero claro, tienes que tener como cuidado. Pero me pegó. Hay una rayada bien hardcore en la adolescencia. Por la cara, no por la cara, no. Los caballos al final son unos animales muy maltratados. Al final, en Málaga, por ejemplo, se ven cientos de caballos maltratados. En la feria, por ejemplo. he visto un punto por aquí ¿qué es? ¿Están robando un tren? ¿Qué? ¿Qué suelta ha tenido? Joder. ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho eso? ¿Lo habéis visto que le ha pegado un disparo desde aquí? R2 sin apuntar. ¡Qué guapo! Uy, ¿qué estoy haciendo? Este pobre señor creo que no era el que estaba robando. Mi pregunta es... ¿Puedo robar a los saqueadores, no? En plan, lo que ellos iban a llevar me lo puedo llevar yo? Persona desconocida, ¿no? Saqueador. Son personas... No saco de patata, gente. Yo doy abrazos así. ¿Cómo dais abrazos vosotros? No, como en el GTA, me mea. Yo soy abogado, si te lo puedes llevar. Y mi pregunta es, ¿este carro lo puedo vender? No lo voy a dejar aquí, ¿no? ¿O qué? Sí, qué guapo. Pues venga. Preguntan el compraoro. A ver, ¿dónde era? Ese caballo no lo he matado yo, también os lo digo. Uf, pero lo de vender los carros... Lo de vender los carros era lejísimos, ¿no? No, aquí no era. Donde Cristo perdió la gorra, o sea, recuerdo que era aquí. Claro. Perista de carros. Hombre, no sé si es worth it. O sea, me van a dar 20 dólares por esto, ¿no? ¿Me desvío mucho? No te creas, ¿eh? Mira dónde está la misión. Lo que pasa es que he tardado 40 años en ir, ¿no? A ver si voy rápido. Lo que pasa es que como no vaya por un camino con un carro nos vamos a... nos vamos a escoñar por algún lado, ¿eh? Mira, cerdito, como el mío rosa de la feria. Vamos a confiar en mis dotes de conducción, ¿vale? Di que sí, tía. Tú no tienes poniatra, ¿verdad? Uh, puente. Puente. ¿Te imaginas llegar con el carro te reventado y que no te paguen? A ver, algo me tienen que dar, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que así también veo el mapa un poco, cómo está hoy, esta mañana, día... Eh... No me sale el día que es solo la hora. Hay gente acampando. ¡Ah! De hecho, espérate. De hecho, espérate, ¿eh? Porque nos ha salido una misión, ¿veis? Si es que mola moverse por este mapa. ¿Uy? ¿Por qué me sale... excremento? ¿Okey, then? ¿Excremento de coyote? ¿Qué? ¡Coyote legendario! ¿Y qué hago? ¡Ay, Dios! ¡Que es la primera vez que veo un animal legendario! ¡Síguelo, sutil! ¿Pero qué le pego? ¿Un flechazo? A ver, tengo la carabina. ¿Con la carabina está bien? ¿Qué es mejor? ¿Flecha o dinamita? Decídmelo, decídmelo. ¡Dios mío! Vale, pero... territorio de animal legendario. ¿Vosotros lo veis? Ah, no, esto no es. Coger y examinar. ¿Son tres pistas? Este animal tiene que ser una. Sigue el rastro, es que se me ha perdido, ¿no? A ver, voy a volver. ¿Es para allá? Es que termina aquí. Será para el otro lado, ¿no? Tío, ¿cómo que mira al final? Estoy totalmente borracha. Perdón, es que es la primera vez que hago esto. ¿Eso no es de una flor? ¿Eso es otra pista? Ah, vale, pensaba que era de una flor, coño. Vale, vale, perdón. Ah, pensaba que era una flor, tío. Vale, vale, vale. Coño, lo había visto desde hace un montón, pero pensaba que era... Ah, vale, allí otra. Vale, es la primera vez que hago esto, ¿eh? Agro, no te asustes, ¿eh? ¿Es eso? ¿Es eso que acabo de ver? ¿Tengo que hacer algo? Mierda, no sabía que aguanta más de una. ¡Eso! 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 ¡Qué fuerte! ¿Dónde está? ¡Coño, no lo veo! ¡Coyote legendario! ¡Pobrecito, ¿no? Mira el mapa. ¡Te sale una X! ¿Lo despellejo? Oye, qué lástima. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Arzo? Ahora está extinguido, gente. Y con el arma adecuada, es verdad que... Pero cuando hagamos el momento caza... ¡Qué asco! ¡Coño! Es que el sonido está muy bien hecho. ¿Y qué hago? ¿Me lo llevo también? ¡Por Dios! ¡Talasofobia! ¡Ah! ¡La piel no se estropea! ¿Y qué hago con la carne? ¡Panda! Mi gata estaba viendo el stream y le he tenido que tapar los ojos. Yo también. Para cenar. Pero tú no eras... ¿Tú no eras vegetariano? Es que no hay un carnicero cerca de las misiones que quiero hacer y ya me ha dado pereza ir a lo del carro, ¿eh? Creo que lo voy a dejar aquí. Vale, los animales legendarios los puedes matar como quieras. Pero, ¿qué pasa? Que son raros. O sea, es totalmente aleatorio que me haya salido a mí. Entiendo que sí, ¿no? Llévate el cuerpo, pero ¿me llevo el cuerpo o no me llevo el cuerpo? ¡Me estoy mareando! Bueno, si roleas de ser un vaquero americano rudo, habrá que comer salvillo. ¡Ah, que me lo lleve! Me lo llevo. Más dinero, pero se va a poner malo, ¿no? A ver cuánto aguanta sin ponerse malo. Agro. Esto es asqueroso lo que te voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Pero te he puesto su piel primero para que la carne cruda no te roce. A ver, a lo mejor te roza un poquillo, pero no demasiado. Vale. ¡Yuge! Me da asco tocar una pechuga de pollo del mercador. Imagínate tocar eso, chaval. Vale, ¿esto qué es? Es que también os estoy diciendo que me estoy parando en todos los edificios. Entonces, claro. ¿No está abierto? Hasta cuatro piezas. ¡Qué guapo! De San Deniz. La piel lleva al trampero de San Deniz. El de San Deniz es... Joder, ahora me ha salido otra persona aquí, de verdad. ¡Cuántas cosas! ¡Pero si es que no puedo jugar! ¡Otro directo sin principales! ¡Basta! Es que este juego es muy malo para la gente que tenemos. Es que somos muy dispersos. Es que este juego es horrible. Que este juego es horrible. no... O sea, tengo FOMO. No tengo TDAH y no quiero decir que tengo TDAH, pero... si no lo tengo... Casi. No me concentro en una sola tarea, no puedo. Ahí vamos. ¿Quién hay aquí? Este hombre tiene skin en RAS. Hidas en stream. ¿Estos son mis colegas? Sí. Igual que yo. Buen loot de serpiente por esta zona. Se han pegado un viaje con setas increíbles. Una tarde solo cazando. Es que yo creo que me voy a pasar el juego y me van a faltar tantas cosas que hace que me va a dar coraje, tío. Pero bueno, el día que nos pasemos este juego, cómo nos vamos a fumar los vídeos de J. Gulen y de todo el mundo que haya hecho vídeos sobre Red Dead Redemption 2. ¡Qué barbaridad! Pero ya tengo medicina. Toma. Se llaman negro y blanco, sí. El negro se llama blanco y el blanco se llama negro. No entiendo absolutamente nada. Pero me caen bien, ¿eh? Estoy avanzando en la historia de Tondo, ¿eh? Me gusta. Solo me pasaba por aquí y observé que tu caballo está a punto de morir. ¿Cómo? ¡Ay, por favor, por favor, por favor. Ay, por favor, pero porque nadie más se ha preocupado por agro. Oye, ¿qué rollo llevan estos dos? Menos mal, Tano. Muchísimas gracias. Encima voy a cepillar un poquito. Hostia, ¿os acordáis que agro ayer estaba en marrón de repente y pensábamos que era un bug de la skin y era que iba cerdísima la pobre por mi putísima culpa? ¡Qué barbaridad, eh! Que son pareja pero no lo quieren decir. ¡Joder! Imagínate, tú piensa que si en 2023 a una persona le puede impactar una pareja homosexual de un blanco y un negro imagínate en el 1899. O sea, si en 2023 hay personas que se pueden echar las manos a la cabeza imagínate y solo imagínate en este año. Qué heavy, ¿eh? Vete y dile si os queréis por liarte. Yo creo que se lo ha dicho de otra manera. En el menú del caballo puedes ver si está flaco y gordo. ¿Y cómo veo si está flaco y gordo? Hostia, mirada arriba a la derecha. Velocidad casi al máximo, aceleración al máximo. ¿Esta bicha es una puta crack? No. Ah, en el menú de pausa es que nunca entro. ¿Es aquí? Tampoco veo cómo está Arthur. Peso inferior al debido, temperatura normal. está más delgado de la cuenta, ¿eh? Complexión. Bien, ¿no? Peso desnutrido. ¿Y qué le doy de comer? Pero que yo no le estoy dando de comer pero ¿y qué le doy? Galamperna. Uy, qué mal le estoy pasando ahora mismo. No me debería haber dicho eso, ahora voy a estar obsesionada con que no comen. Compra comida, vale, cuando vayamos a San Denis. Gente, ya me estáis haciendo roleplayar y no ir a lo principal. Me he cargado a tu pareja, ¿eh? Bueno. Se ha puesto en medio, ¿qué queréis que os diga? Registrar acá es en busca del reloj de bolsillo, la pistola y el libro de cuentas de Compson. Hola, buenas tardes. ¿No hay nadie? ¿Uy? Carta. Ya, escopeta, no la cogió. Lo pensé y dicho que pereza. ¿Otra nota? ¿Otra nota? ¿Ola entejo? ¿Ola entejo? Pobre. 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 ¿Por qué me sigue saliendo la pizza de Speed en la tele de Twitter? Que paren ya, por favor. A ver, gente, vosotros entended que cuando una persona grande dibujo de un niño es que que se vea un genital tuyo tiene que ser la peor pesadilla del mundo, ¿eh? Uy, esto parece una historia sad lleno. ¿Cuánta gente tiene de media el Speed? Qué guapos los lentes, te quedan bien, muchas gracias. La verdad que estoy aguantando mucho más en directo a nivel dolor de cabeza y... All blood eyes. No sé, pero grande. Muchos drogadictos y cada día menos porque van muriendo. Si yo tuviera la pizza de Speed no estaría triste, la verdad. Gente, ¿realmente queréis abrir una conversación en este directo ahora mismo sobre tamaños de pizzas real? O sea, quiero decir... Si estuviésemos jugando al Baldur's... ¿Hola? Ah, vale. Libro y pistola, ok. Tengo la sensación de que me voy a llevar un susto por la cara. No hablemos de tamaños que me deprimo. Qué tontos sois, eh. Lo importante son los sentimientos. Acabo de ver el clip de Speed y lo que lleva puesto es una polla más pequeña que la de la madre de panda. Basta. Vosotros pensad y lo incómodo que tiene que ser tener la polla grande de carne. Vosotros pensad eso. Al final, en tu día a día, tener la polla grande tiene que ser horrible. Lo sé. Ay, me mozo, tío. No me estoy enterando de la historia y sé que es una historia triste de muerte y destrucción y ahora mismo solo tengo en la cabeza la polla de Speed porque alguien ha llegado y ha dicho no paro de ver la polla de Speed y ya hemos cambiado el focus y tema de conversación a ese. O sea, por favor, podemos concentrarnos en la historia triste. Oye, ¿sabes lo que es una ducha? Pregunto, ¿eh? ¿Cómo la a dicho? ¡Oh! Ha troleado un poquito, ¿no? Ya está, ¿no? Eh, le ha pegado un cuchillazo de nuevo aquí. Eso es porque lo hago sin apuntar. Eso es una barbaridad, ¿eh? Bueno, pues, Maslow. ¡Qué guapo va, Artur! Gente, a mí me gustaba más la primera vez. Se ha cambiado el nombre de Ishu, es be the Ishu, my mig. Sin apuntar, ya me lee bastante guay. El que encuentra se lo queda así. ¿Pero cómo lo ha dicho en inglés? Finders Keepers. Es que no había escuchado eso nunca. ¿Cómo se abre la trampilla? Aquí. Lo realista que se ven los golpes y los disparos. Este juego no tiene sentido. ¿Sabes inglés? Depende, define saber inglés. Algo sé, me puedo defender. ¿Qué es esto? 50 latigazos. 50 latigazos. Si te preguntes a mí, pero supongo que no. No. La luz se va a caer, así que es todo por ahora. Espero que vivas para ver el fin de esta guerra y la justicia se salga. Ah. Junio 64. Prometo que no es troleo, en serio. Antes preguntaste, ¿qué pantalones lleva puesto para que se le salga la polla así? Literalmente son unas calzones hasta típicas de viejo. Parecen unos shorts, pero son calzoncillos largos que tienen una abertura en la bragueta. Normalmente llevan un botón para que no pase lo que le ha pasado a Speed. Pero, ¿quién coño va en calzoncillos en directo? Es que es imbécil. O sea, quiero decir. Hay gente que dice que lo ha hecho a posta, también te digo. Mi pregunta es, ¿lo van a banear? ¿Me recomiendas un juego para la ROG? Pues cualquier juego que te guste. La ROG, lo bueno es que tira de todo. Es una pasada ese bicho. La ROG, Ali. No la polla de Speed. Que quede claro. ¿Aquí? No. ¡Uy! Mira, de ese sitio es que se nos ha quedado. Aquí también. Betsy, Luis, Fildred, mira. Edith, Nelly. ¿Qué tengo que ver? Negros recuperados en 1856. Betsy, Luis, Wilfred, Minnie e hijo, Julia, Odette, Leonard, Darius. ¡17 dólares! Hostia, tú. Aquí dormían. O sea, estos son literas. ¿Qué? Ale, el Dantic. Wow, tío. Este juego está muy bien investigado. Realmente en el 1800. Es que me pongo a pensarlo y como que me rayo. Porque en realidad son 100 años antes de que yo nazca. O sea, no es tanto. Es literalmente el padre de mi abuelo. ¿Me entiendes? O sea, mi abuelo es de 1927. Bueno, era. Está muerto. Era de 1927. Explica la historia. ¿Me la explica ahí vosotros? Es decir, mi bisabuelo... A lo mejor no vivió el 1856. Que es lo que estoy viendo de los libros de cuentas. Ya en el 1890 ya se estaba trabajando todo el tema de que no hubiese esclavos y tal. Pero qué fuerte, ¿eh? Se cree que viajó gente en el tiempo a jugarlo. Hombre, con el crunch que hubo, me creo cualquier cosa, ¿eh? Aquí vamos. En 1863 se decretó la prohibición del esclavismo. Wow. 1863. O sea, 140 años, aprox, antes de que yo naciera. Es que tampoco es tanto, ¿eh? Es que somos una puta mierda en la historia de la humanidad. Solo duramos vivos 70, 80 años con suerte. Y la vida cambia muchísimo. ¡Viva! ¡Viva! We got about welos. Just when they needed us, they threw us away like... Like sh!t on their boot. I'm... Times wasn't perfect, I ain't saying that, it's just... It's all... It's all gone to hell. Rack and ruin. Rack and damn ruin. Es que es heavy esto, ¿eh? Tenía una profesión, era literalmente, ¿cómo se llamaba esa profesión? ¿Vendía negros? ¿Vendedor de negros? ¿Sabe cómo se llamaba? ¿Esclavista? Pero la profesión no se llamaría esclavista, negrero, feo. Yo espero durar menos, hace 30 años no se usaba wifi ya. Bueno, sí, Estados Unidos, es que es una barbaridad. O sea, tú te pones a ver la historia de Estados Unidos y flipas, en realidad. Es que no tiene nada de historia. Ya. Ya. Bueno, esta no funciona. Eh, perdón. ¡Arzur, papá! Todavía existo. ¡Oh, Dios mío! Es dura esta misión. Es dura. Que le den por culo, ¿no? O sea, me parece genial. Está acampado al lado de un cementerio. ¿Las lápidas no tienen nombre? ¿Se va a quedar llorando ahí todo el rato? Ay, que ya no me dejan vender negros. Ay, ya no sirvo para nada mi legado. Yo era un buen trabajador. Deja de llorar, coño. Pabila. Que la vida te va a comer. Hostia. Sí, quería hacer eso. A ver si las tumbas tenían sus apellidos y tal. Dejamos esta misión secundaria para otro día con más tiempo. Y vamos a por la de Dutch. O a por esta, que puede ser rápida. Vamos a hacer viaje rápido, ¿no? ¿Se puede hacer viaje rápido aquí? Ya, es que algunas misiones secundarias se pierden, tío. ¿Cuál es la manera más rápida para ir a Blackbell? Bueno, en realidad no estoy tan lejos, eh. Si voy recta, no estoy tan lejos. Voy para allá. Esa mola. Me parece increíble la capacidad que tenéis de acordaros de algunas quests. Literalmente la más. Sí. No he visto ese canal. Pensaba que estaba recto. O sea, esto es lo que es caerse por un canal, ¿no? Hostia, tío. Es que no lo he visto, eh. ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué? Porque está aquí quieto. Mira la vida del caballo. Está bien, ¿no? Sí. Joder, pobrecita, eh. Cómo suenan los cerditos, eh. De hecho, yo voy a mitad de vida, eh. Qué cantidad de sonidos de animales, ¿verdad? Aquí vamos. Bien, chica. Uh. Bien, ahí. ¿Es un cocodrilo? Eh... Vale. Vamos a comer poquito. ¡Salta! Joder, es que agro hay saltitos que no hace, eh. También te digo. Luego, come esto. Ahora. Un poco tarde, ¿no? Es que no me da tiempo, tío. Pero es que lo de los carros también está lejísimos. O sea... Teniendo el dinero que tengo... Ah, bueno, ¿dónde era? Ah, no, no está tan lejos, eh. No está tan lejos esta vez. Pero teniendo el dinero que tengo, no me es worth it, ¿no? Me es más worth it subir. Buscar en el cofre. Ver si hay algo. Y ya está. Sujeta billetes. Ya está. Arthur asesino finlandés. Vale, tengo que hacer esas cosas más rápido, eh. Sí, supongo que habrá que avanzar un poquillo. En rollo que si entregas muchos carros te da algo, pasa algo en la historia. Eso seguro. Tengo calor, creo, eh. Es aquí. ¿Cómo me quito el chaquetón? Tío, hay cosas que todavía no sé hacer, eh. ¿Arriba a la izquierda? ¿Cómo que arriba a la izquierda? ¡Hala! No veo nada. Aquí tengo que ir despacio. Joder, es que te cuidan el máximo detalle, coño. Este es el de la chaqueta. Es que tengo dos con chaqueta y uno de manga larga. O sea, soy gilipollas. O sea, lo tengo mal. Vamos con ese punto. ¿Qué era eso? ¡Ay, qué susto! ¿Queréis un coco? Buena chica. La ambientación es una locura. Mirad esto. Es que lo de los paisajes y tal... Ha salido otra misión secundaria, tío. Es que como me ponen a hacer secundaria todo el rato... Estoy out. No sé. No sé. ¿Cómo? ¿Tienes un cazador de la chaqueta? No ahora mismo no. ¿Tienes un balón blanco? Me gustaría hablar con ti sobre tus días de los occidentales. No me preocupo mucho por la reminiscencia. ¿Tienes amigos como cazadores de la chaqueta? No. No me voy a esconder de esos cazadores. No me voy a esconder de ellos tampoco. Y luchando? Si solo me contra ellos... ... sería un desastre de tiempo y nitroglycerin. Bueno, me déjame saber lo que puedo hacer. ¿Quieres esa historia de la Vista, no? Sí, lo hago. Bien. ¡Vamos aquí, rápido! Ahora, cuando te damos la palabra, aceré eso. El lugar todo está conectado. Black Bell. Ahora, tengo un contrato aquí para tu vida o tu libertad. Y, más tarde, sería libertad. Es muy razonable, señor. Ven aquí, déjame verlo. Ven aquí, déjame verlo. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Setla. Aquí está tu contrato. ¡Esta tía! ¡Esta tía! Uy, tengo que limpiar las armas, eh. Tengo que limpiar las armas. Me van un poquillo irregular, eh. No lo voy a hacer ahora, ¿no? Eh, no lo voy a hacer ahora, ¿no? ¿Es el arma de caza? ¿Pero yo qué hago con el fusil aquí? ¿Dónde está la de repetición? ¿Por qué he cogido esta mierda? Mira, mira, mira. Checa esto. Checa lo mal que lo hago. Aquí hay otro. Pero... Pero... ¿Es tu torre ya? Un momento. ¿Y esto? ¡Ah! ¡Ah! Estoy fatal, eh. Estoy fatal, estoy fatal. ¡Es que esa misión no! O sea, ese arma no. Ya, tío. Pero es la que tenía... ...cogida del... ...del puto caballo, tío. Voy a tener que jugar con esto. Es que esto se me hace caga. A ver, vamos a hacerlo bien, ¿no? Mmm... Creo que se le hacía falta uno, eh. Creo que se le hacía falta uno, eh. ¡Ah! ¿Los cuantos vienen? ¡Los cuantos vienen! ¡Joder! ¿Esto todo con un revólver? Lo tengo Todas revolver Joder, es que no he cogido el fusil Es que tenía que liquidarlo todo Con el puto revólver La Lancaster la tengo en la caja Es que son gilipollas Entonces esta tía, ¿quién era? No me había dado cuenta Que estabas disparando con la Barbie Tengo la picha hecha un lío Con las armas, eh Hola Choncito, ¿cómo estás? Era una forajida famosa En la vida real ¿Alguien me hace una mini Sinopsis biografía de esta mujer? Eh, ¿sabes? ¿Cómo me quieres? ¿Cualmente? Bien, tengo que ver Bueno, supongo que estaré en mi camino Aquí Hola Skyland Qué grande la tía, eh A ver Tras defender su guardia En el pantano La pistola era conocida Como Black Paps Nada Ah, esto era para El periodista ese, ¿verdad? Que quería hacer como Como biografía De Gente peligrosa O algo así, era Es verdad Eso es de lo primero, eh Y yo Mira que bien está hecho el barro ¿Qué cojones? Era donde está la tía, ¿no? Eje Salsa el americano No era real Es una mezcla De varias mujeres forajidas De la época Sí Qué interesante, ¿no? What? Qué ratera soy, eh O sea, me pongo a saquear Hasta los zapatos Del más Gilipollas, eh Voy a mirar su guarida, ¿no? ¿O qué? Mito-bajo dice Creo que después de 50 horas Que llevas Creo que alguien Te lo tiene que explicar Porque creo que no lo sabes Aunque no sé si Conchita Lo va a decir todo Si el núcleo del ojo No está completo Pierdes puntería Por eso no matas A veces de un tiro En la cabeza Y luego la barra Que lo rodea Es lo que gastas Con el de Dai No tiene nada que ver A veces la limpieza Del arma Si tienes más dudas Pero por eso estaba comiendo No, cabrón Perdón por la chapa, ok O sea, me lo Me has mandado esa chapa Cuando he estado Todo el rato Tomándome el brandy Y el tabaco Si lo he hecho bien, ¿no? Lo he hecho bien ahora No es una pistolera histórica O sea, el problema Es que pensaba Que esto era La carabina de repetición Y es el puto fusil Springfield Que es para matar A bichos chicos, ¿no? Ese ha sido el problema A veces lo confundo Ya, pero eso es Por empanadera No por no saberlo Uh, que tiene un cofre Bichos grandes es Ah, vale Tío, sabía Los bichos grandes Y bichos chicos De verdad Es una barbaridad Lo vuestro Tengo la pizza He hecho un lío Con las armas A ver Efectivamente No toco Césped Ven Tengo comida Que cociné El otro día bien ¿No? ¿Ves? Ja, ja Gente Que poco a poco Les sé Tranquilos José Thomas 99 Dice Black Bell Records Is an independent record Label based in New York City The label was started in 2010 Aniso Un by a Yadal Adami Who is member of the synth pooban Pass on pit An tu madre tiene una polla Que ya quisiera yo ¿Qué diferencia hay entre el Rolling Block Y el Rolling Block exótico? Más que este Tiene un poquito más de Precisión, ¿no? No es una pistolera histórica Pero sí está basada en una Bell Star Mira a Bailey Shirley Más conocida como Bill Star Una frágida del oeste estadounidense Del siglo XIX De una educación satisfactoria Durante su juventud Sus relaciones con malhechores Le involucraron en la vida criminal Su figura fue retomada Y exagerada por los periódicos De la época como una heroína Al estilo Robin Hood Vamos con la escopeta Y con esta, ¿no? Aunque también me gusta La de repetición Que no tengo Ah, está aquí Claro, es que esto es lo que me ha confundido Pero vamos un poquito Con la Rolling Block Vamos un poquito Con esta, ¿vale? Lancaster No tengo la Lancaster Ah, que llevo el fusil Barmint En vez de La escopeta Coño Ahora todo tiene sentido O sea, llevaba las armas de caza, tú Qué mal Ahora sí Perdón, gente Vamos a acampar Y nos vamos a ir a San Deniz O vamos andando Vamos andando Si es que andando Te encuentras cosas Y por esa zona no he ido Esto va a ser mucho mejor Por favor Estoy leyendo en mi chat Ahora mismo La frase ¿Escopeta no es para distancia? ¿Realmente estoy leyendo ese comentario? Me ha dolido Que lo sepas, ¿eh? O sea, una cosa es Que me confunda de fusil Y use uno de caza En vez de uno de matar Y otro es Que me digas Que escopeta no es para lejos O sea, ahora mismo Acabas de echar por la borda Todas mis horas De Call of Duty A lo largo de mis puto 25 años O sea, ahora mismo Estoy Muy dolida Que lo sepas Que lo sepas O sea, me duele el pecho Una cosa es Que como tengo armas nuevas No sepa Que la Barmint Es para cazar Y no para matar Uy, coño Que susto me ha dado ese pájaro Y otra que me digas Que la escopeta es No es para lejos Por favor Repito Fue una Voy a tener que dejar De ver en silencio Solo para decir Que fue Una tremenda Falta de Respeto Ah, ya salieron Las primeras notas Del Blasphemous 2 A ver, pero yo creo Que todo el mundo Esperaba que el Blasphemous 2 Sea un juegazo, ¿no? ¿Verdad? Yo es que no he jugado al 1 Pero tuvo muy buenas puntuaciones En su momento Escúchame No veo nada Entonces cuando te acercas A un animal legendario No le quería apuntar Cuando sale un animal legendario Te sale en el minimapa, ¿no? La sniper no es para cerca O sea, ahora mismo La pandarina De 15 años Jugando Call of Duty Black Ops 2 Y sacándose La DSR de oro Que era su arma favorita Está llorando Os lo juro Uy, que te ataca No hay nada por aquí Interesante en esta granja Es que no veo nada Me agobia un poco esta zona Esto es como una mini pueblo A las afueras de la ciudad O sea, estoy a cuenta Como en San Denys Es como la parte A las afueras, ¿no? Vale Lo del coyote legendario Aquí Y ahora vamos a eso Sí, sí Normal que no vea nada De la mina No, no Lo siento He llegado tarde Hijo de puta Gente No me da tiempo A reaccionar Mon chéri Dios mío Tengo que ser Mucho más rápida Pero os juro Que es como que Primero veo Qué pasa Y digo Ah, vale Pero no me da tiempo Me he puesto triste Ha muerto una mujer Por mi culpa No ¿Por qué decís Que un niño huérfano? O sea ¿Qué pista tenéis De que era madre? Qué asco Esto es una taberna Sin lo de Esto no es una cervecita Sin lo de dormir Que tristeza Mira esta parte Este juego no tiene Derecho a ver tan bien Eso es porque No tienen mentalidad Estadounidense Hay que disparar primero Ya preguntarás luego Tengo que Rápidamente hacer así Cuando pase eso Estoy escuchando Una señora tose Es que quiero Que se haga de día ¿No? Panda Carga partida ¿Por qué? Era madre Podría seguir A la pareja ¿Qué hago? Bueno A lo mejor Este niño Se convierte en Batman ¿No? Es que se tiene Que hacer de día Para esto Voy a dar una Vueltita Para aquí Hola ¿Estáis abiertos? Chousa Vuelve a intentarlo Más tarde Esperar hasta la mañana Ah, vale Que se puede esperar Coño No sabía eso La piel del coyote ¿Para cuándo? Agro la pesta El culo Que ya voy Que ya voy Coño Si que se ha hecho De día Perdón Señora Tranquila No hace falta Que se lo lleve ¿No? Con que esté En el caballo Quita por favor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Uy Qué gente más borde Coño Es esto, ¿no? ¿Pero se lo vendo? La carne estará podrida ya ¿No? Se lo vendo 22 dólares Nada más ¿Y la cabeza? ¿Cómo que te lo desbloquea? Bueno, puedo tomar ¿No? Nada más como Debería a tus mejores días ¿No? A ver Hay algunas Que no están mal Es que Os estoy imaginando A los Ahora puedes hacer ¿Pero qué me han dado Por darles La piel de Del legendario ese? Esto Esto es nuevo En los trajes De las partes En los trajes A cazador de osos Lobo ¿Cuál es el del coyote, tío? Alce Bisonte Pecarí Cabra Huatipi Coyote Coyote ¿Me lo he pasado? Ah Porque necesito Zorro También O pluma de águila O sea Para este gorro Tan horrible ¿No? O sea Para este gorro Tan horrible O para Esos zapatos Tan horribles Tiene que haber Otra cosa No me jodas Tiene que haber Algo más Vale Ya sé Dónde mirar Tiene que haber Otra cosa No me jodas Claro Las piezas grandes Serán de animales Grandes El coyote Al final Es pequeño ¿No? A ver Tiene sentido Hostia Que mal Bueno Está bien Ya lo tenemos Yo que sé Vale Me ha cambiado La Chau Chau Ah vale Este es el pintor Vale Hacemos esto Y nos vamos con Darch Que son las 5 y cuarto Que son las 5 y cuarto Ay Dios mío Que tiene todo el culo Lleno de sangre ¿Qué hago con la carne Del bicho? Espérate ¿Qué hago con ¿Qué hago con el bicho? Su primera reina Pero y como se lo vendo ¿Qué es? Ah es la cabeza Ah bueno mira me cuentan para superviviente 2 Que lo estoy tapando Que lo estoy tapando con mi cabeza El trampero ya puedo utilizar El cadáver del coyote Para crear Por favor Buenos días señor ¿Dónde está? Era lindísimo Cuidado ¿Me lo puedo quedar? ¿No era como precioso? Dios nunca había visto un gatito tan lindo Nunca había visto un gatito tan lindo El mercado me agobia un poco eh También os digo Estoy en la No lo puedo acariciar Que pesados Coño Patadón Basta Alejandro No me gusta tu primera intervención En este chat eh Vale ¿Cómo le quito la sangre del culo? Se pide la diólogos y ya le voy a dar tres veces Ah mira ya Oye el paso Oye el paso Vaya puñetazo se ha llevado tú ¿Cómo se llama? Se llama Agro Se llama Agro Se llama Agro mi versita ¿Tengo que subir? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Cómo se sube coño? ¿Por aquí? Por aquí Uranofobia Miedo a los culos Gente Luego voy a entrar en la publicación de Instagram Por favor Ponedme comentarios de eso Necesito que counteréis A la gente de Instagram Que no pilla las bromas De verdad que lo necesito eh De verdad Perdona ¿Puedo coger un puro? ¿Y fumármelo? O lo he robado Qué publicación Hoy he subido unas fotos Y he puesto esto Es que necesito como explicarlo muchas veces Porque siento Que hay gente Bueno La cuestión Hoy he subido en Instagram Esta imagen Y tengo un montón de personas Diciéndome Panda Te has confundido Es talasofilia No talasofobia Y yo en plan ¿Tú estáis viendo la imagen En la que estoy a punto de caerme? Entonces La gente ha empezado a poner Aracnofobia Ser fan número uno de Spiderman Eh Tripofobia Que te gusta ir a escuelas estadounidenses Yo que sé Algunas más rebuscadas Que otras Hostia En esta época Hacer solo desnudos Vaya puto amo ¿No? Bueno, bueno, bueno Esa la viví Vimos de vida al farzón ¿Otentotes? ¿Qué coño es Odentotes? Bueno, 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 bueno Pero bueno ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Arthur se ha metido Porque le ha dado La puta gana Mi sombrero No puedo recogerlo ¿Pero por qué nos pegamos? Pero ahora no veo mi sombrero Coño Este no es Es ese Perdón Perdón, es que he perdido Toda la personalidad O sea, no puede ser Ahora sí Pero qué divertido ¿Te imaginas ir a un museo? Bueno, en la feria El otro día se pelearon El otro día Y probablemente Todos los días ¿Y por qué no pegarse? ¿Vosotros habéis pegado Alguna vez en una pelea? Yo solamente he tenido Que dar una torta Una vez en mi vida Pero no una pelea Como tal Pero me encanta Porque Arthur No tenía nada que ver Y ha dicho En plan Ha sido la de Hombre Romper roca Madera Talar Leña ¿Sabes? Por desgracia Sí, ya Muchos por desgracia Supongo Yo mi torta A tiempo Fue por desgracia Este tío Tiene el líbido Por las nubes Por las nubes Oh, you are funny You know I hope to see you again Sometimes My angel My little bird It's me Alguien me explica Esa risa ¿Qué es ese gatito? Esa es la última del señor Pues me ha gustado ¿Qué quieres que te diga? Mausa Vale Me iba a liar Pero esta misión ¿Por qué no me salía antes? Queda una más La mejor Vale, vale No me digáis nada Principales Ay, no Pero es que si avanzo En las principales Puede que me pierda cosas Y en verdad Me voy a liar O sea, me quería liar Porque quería ver ¿Qué coño? Tengo Las prendas mal puestas Necesito un abrigo Para la nieve De verdad De frío Polar Que no tengo Las armas Creo que ahora están bien Otra vez De esta señora Pero ya la escucho Una vez Ah, pero ahora Tiene más gente Alrededor Antes no tenía Nadie No se está moviendo Muy naturalmente No se está moviendo ¿Por qué se está moviendo Lo hace que nos Un saludo Ya está No se está DS No se está moviendo No se está moviendo No se está moviendo Al fin De nada ¿Por qué? Ves, los hombres son tan juzgados Necesitamos a nosotros, las mujeres, para ayudarte a la extranjera ¿Ok? Con nosotros ayudando No estoy diciendo que no haya problema Solo creo que vamos a hacer un mejor trabajo Bueno, espero que estés bien Buena suerte ¿Qué? A ver Este juego es una pasada Pero me puedo imaginar la cantidad de Gilipollas Machistas Que pueden llegar a jugarlo, ¿sabes? ¡Eh! Pero ¿por qué me ha ¡Ay, que me ha robado! ¡Que me ha robado! No te pego un tiro por respeto O le pego un placaje Stop him, he's trying to rob me Money? All your life, you choose All right, all right No call for this at all Holy hell Come on This ain't fair You owe me one Eres gilipollas O sea, ¿es de tío que quiere que lo mate? No 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 Stop him Stop him Stop him Fuck you Por la Maldita No No 400 dólares me había robado el hijo de la gran perra échalo al lago tienes toda la razón te robó 161 ajá, pues yo le robó 300 de vuelta a ver, que lo he cogido porque estaba borracho mierda bueno, están en el parque no pasa nada ah, claro porque tengo sangre en el hombro será eso pero no lo he matado ¿no? no, que va pero si le he pegado dos tortas oh, mon die cago en la puta que yo quería comprarme ropa y todo por el puto ladrón de los cojones, tío pues ya no me compro ropa para la siguiente mañana apuntad comprar outfits y esto lo hago otro día venga venga, vamos a hacer la de Dutch si le apuntas te parece que está vivo hombre le he metido tres puñetazos vale que Arthur esté fuerte pero ¿qué pasa? Dios mío Agro eres la mejor ese policía está ciego o sea le robo a un ladrón y me persiguen a mí esta policía funciona fatal Agro sabes saltar esas cosas no me jodas que hay veces que está esta chica pobre pero que hay veces que no la entiendo voy a comer yo algo algo bueno me lo merezco era un salto de un metro hacia abajo me estás diciendo que un caballo no puede hacer eso no lo sé o sea a lo mejor en el juego no lo hacen porque la vida real tampoco no lo sé bienvenida a España pero escúchame recompensa 5 dólares bueno venga no pasa nada le ha robado 300 de vuelta pero claro ese cabrón habrá robado a más gente si a mí me ha robado 100 dólares ahora lo que más me jode es que me iba a comprar ropa y ya no lo he hecho me cago en su puñetera madre será cabrón tú puedes saltar con 90 kilos en la espalda panda ni con 40 ni con 40 perdona Abigail de verdad no tengo ni una mejora tengo que hacer un día de caza realmente hacerme una lista de matar dos cabras matar un lobo matar no sé qué y ponerme a hacer eso ¿qué es eso? Jack Jack no es el niño lleva diciendo eso tres semanas qué susto me has dado Abigail gracias este niño bastoto rayado porque ha probado el bollicao con la casa en la casa de los italianos que lindo qué le pasa a este soplapollas qué hace pero ¿por qué me ha hecho eso? si le acabo de regalar a su hijo un cuento las gilipollas claro soy mejor padre que él y le jode bueno pues que espabile chico chico ¿qué quiere que te diga? cartuchos tal vale ¿dónde se mira lo de las armas? estoy bien coño en el cofre ah el padre uff ¿veis? es que esto me es lío vale un momento si yo ahora mismo no voy a cazar bueno da igual está bien llevar el springfield y el bar mit por si acaso ¿no? y el arco también para llevar uno de estos dos llevo el exótico da igual la carabina de repetición está bien llevarla a la Lancaster de repetición o sea guardo la carabina saco la Lancaster ajá 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 y ya está y la escopeta recortada paso escopeta ¿qué es mejor? escopeta corredera o dos cañones coge la P90 corredera os gusta más y ya está ya está el springfield y el bar mit son de cazar no vale armero ¿y puedo desde aquí limpiarlas y todo o las tengo que sacar? las tengo que sacar desde el caballo vale ok luego joder ¿tengo sombreros nuevos? que peano ¿está bien? necesito un ultra mega abrigo ¿cuál es el abrigo que más me abriga? este sí los que ponen un copito de nieve ¿no? ¿cuál os gusta más? ¿el marrón o el azul? marrón azul marrón azul marrón azul marrón azul azul es canon vale con chalequito no sé si me gusta eso que estoy viendo ¿vale? ahora mismo lo vemos es que está destrozada esta camisa es que la odiáis o sea no me la puedo volver a poner porque sé que la odiáis sin ningún tipo de motivo pero bueno ehm así un chaleco un chaleco que cambie más el color sin chaleco con chaleco no podemos liarnos con esta mierda nunca hay que mezclar el azul vaquero ni negro o sea con el negro no puedes yo creo que la camisa tiene que ser de otro color coño no tengo una camisa blanca limpia la ropa ¿cómo se limpia? por los sims cállate ¡qué feo! ¡qué mal queda! queda fatal esto ¿eh? a lo mejor es el chaleco ¿no? horrible 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 no encuentro una camisa que me guste como queda con eso ¿eh? qué mal lo estoy pasando ahora mismo lo estoy pasando fatal 3 horas después es que odio esta parte de mi vida odio esta parte bueno da igual esto es joder es que no da igual es que va feísimo es que no da igual es que no da igual chaleco rural chaleco rural vale ok lo estoy pasando fatale lo estoy pasando fatal vale esto solo es por si vamos a la nieve que no vamos a ir ¿vale? o sea no vamos a ir tranquilos porque para ir así de feos no vamos y ahora sin abrigo es que es por es por supervivencia por si volvemos a ir para allá sin pañuelo sin pañuelo he dicho ¿qué coño? ah porque es prendas para el cuello sin prenda para el cuello ¿cómo iba antes que me gustaba tío? así con el chalequito rojo que nos gusta con unos tirantes que no se ven entonces dan igual ¿no? así va guapo vale un momento un momento qué malo estoy pasando es que odio esto lo odio lo odio mangas así ¡oh! por Dios pero que me vas enseñando todos los pelos Arthur de verdad vale algo para el cuello un pañuelo ¡ay! 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 un momento un momento un momento que no vamos mal un momento que por primera vez en mi vida no vamos mal qué chulo esto ¿vale? full malote vamos bien ¿eh? qué malo estoy pasando es que tengo los pantalones rotos coño todos a ver es modernito ala y este atuendo lo guardo también ala ya está y vamos así no me rayo más paso paso es que me pongo muy nerviosa lo odio me voy me voy no quiero leer nada ya está la funda la funda y cocodrilo ahora tengo una misión de aquí con Pearson no la voy a hacer y una de diligencia con Mika y espérate que me vuelva a salir arriba Molly o aquí abajo Molly Dutch arriba y aquí uy Molly Molly está bien ¿cuál está bien? 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 Karen y Sean están muertos Dutch no está hablando conmigo no sé qué decir perdón pausa dramática tengo 3% de batería en el móvil soy la persona que menos carga el teléfono toma ella porque quiere un espejo para verse Molly es víctima un poquito oye pero ¿por qué le di un objeto y no me da ningún tipo de conversación? esta señora está fatal no los llevas en el caballo los has guardado en el armario solo no me jodas yo los quiero guardar en el caballo vale ahora voy a hablar a Dutch que está aquí acabo de verlo de Speed desearía no haberlo visto es que vaya mofa en verdad cambiar ropa atuendos pero esto que son predeterminados atuendo personalizado a este es canon pistolero invernal R1 oh oh ok guardar en el caballo y bueno si lo llevo encima también se guarda en el caballo ahora se distrae y no habla con Dutch que si que hablo con Dutch solo quiero hacer la misión de Dutch antes de irme sabéis lo que me hace plin 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 ah por cierto muchas gracias a Blessed que no le he dado las gracias de 6 meses y muchas gracias a Smile and Die por ese prime thank you este está en el caballo veraniago pero es que está la ropa acertísima tío se la sopla la de rastreador me vale y esta también ya está yo creo que con esto está bien es que porque me entretengo con esta mierda Dutch talk to me como la misión de Dutch dure 40 minutos en realidad las misiones más largas como muchas duran 15-20 minutos o tienen varias partes a ver a ver la rayadera que tiene que tener este tío encima josea que no Qué pesado, ¿eh? Es mentira, nunca es el último, ¿verdad? No ve qué agujetas tengo aquí, cabrón. Qué pesado, es con Tahiti. Pero necesitamos capital de árboles, y necesitamos ir. Tú lo sabes, yo lo sabes. Me lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. Esto es todo, confío en mí. Arthur, si es negocio, bueno, negocio es negocio. Angelo Bronte está entre nosotros y nuestro futuro. Tú nos dañe todos. Arthur, vamos. José es el que tiene la cabeza aquí, ¿eh? Me encanta esa frase en inglés. Ese es Heavy también. Y yo no vi que iluminación, ¿eh? Este es uno de los mejores juegos que he jugado de mi puta vida, ¿eh? Es una barbaridad el tiempo que puedes dar vueltas y leer y enterarte y hacer y... O sea, no tiene sentido esta mierda, ¿eh? Es que no tiene sentido el juego. O sea, ya os entiendo un poco con... God of War 2018. No tiene sentido. Es increíble. The Last of Us 1 es increíble. The Last of Us 2 es increíblísimo. O sea, The Last of Us es increíble en general. Pero en cuanto a... Historia y narrativa son muy buenos. Y en cómo están hechos, increíbles. Pero este juego es... En cuanto a... Lo que un videojuego debería ser. Contenido. Te engancha todo el rato. Vas a hacer una cosa. Acabas haciendo otras tres. Entras a comprarte ropa, te roban, se la llevan. O sea... Objetivamente, en cuanto a... Lo que un videojuego debería ofrecer. En cuanto a mundo. En cuanto a... Interactividad. Interactividad. ¿Tiene sentido esa palabra? Con el juego. No tiene sentido. En plan... Es que cada vez que juego... El primer día me gustó. El segundo también. Pero cada vez que juego me gusta más. No tiene sentido el puto juego de mierda, ¿eh? Es increíble. The Last of Us... Es como jugar una serie. Es una historia preciosa, increíble. Y el gameplay no está mal. Pero este juego es que... Es... El videojuego, creo, ¿eh? Por cierto, Dash se pegó un hostío increíble, ¿eh? No sé si os acordáis. Lo que es de las topas 1 y 2, Red Dead Redemption 2, son los mejores juegos. Para mí son una barbaridad todos esos títulos, ¿eh? Pero en cuanto a videojuego de... Tirarte horas jugando... También te digo... No es un juego para todo el mundo, ¿eh? Creo que The Last of Us... Es más mainstream... Podría ser más mainstream... Que Red Dead Redemption 2. Creo que no es un juego para todo el mundo. Porque yo cada vez que juego... Pierdo más el tiempo. O sea, yo al principio... Iba más... A por las misiones principales... Y no tanto a por... Darme vueltas. Cada vez que juego más... Quiero extenderlo más... Porque me está enamorando el mundo. Entiendo que eso no le pasa a todo el mundo... Y eso puede ser un hándicap, ¿eh? También te digo. Hay que ser muy racista para que te guste este... Claro, la gracia del juego es esa. Y si no te gusta eso... Y eso que el Red Dead... Espera, es que me quiero enterar de la historia... Pero quiero hablar de esta conversación. Se le puede hacer largo a mucha gente y es normal. Eso que el Red Dead Online es otro mundo aparte. Es normal. Yo este juego... La primera vez que lo intenté jugar... Lo dejé porque el comienzo se me hizo lento. Pero después me dije... Que lo iba a seguir y literalmente me encantó. Y está en mi top dos juegos de mi vida. Las misiones secundarias son insanas. Ahora sabes por qué lo rejugamos sin parar. Es que entiendo perfectamente que lo rejuguéis. Es que lo entiendo perfectamente. Están discutiendo, ¿eh? The Witcher nunca lo ha jugado. A Dats se le está mirando. Oye, oye. Uy, uy, uy. ¿Que Maika qué? Esta persona es gilipollas. Piensa en los eventos que no vemos o nos perdemos. Claro, pero eso es lo de rejugarlo. Es que capaz que me encuentro miles de cosas. Te puedes pasar un día entero solo cazando... Y eso es entretenido. Eso lo quiero hacer cuando me lo vaya a pasar. Y bueno, el Red Dead Online es otra cosa, ¿no? Le han engañado, está cabreado. Además, la banda está en la mierda. Ay, no. Nos han matado a dos personas. Ahora solo se fía de Maika. Josia, que es la persona de la que más se debería fiar, no se está fiando. Se le está yendo la pinza un poco. Porque está chalao. Me acaba de llamar hijo, ¿eh? Pero cuando tú no estás detrás de mí, me duele. Estoy detrás. Blackwater. Valentine. Rhodes. Sean. Kieran. Te prometo. Ninguno de eso estará en vaina. Vamos a hacerlo. Esta misión, o sea, se viene intensidad, ¿eh? Death Stranding. Ese es el de Kojima, ¿no? Ese es el de los paquetes de Amazon. No, no lo he jugado. Vosotros tened en cuenta que yo llevo toda mi vida jugando consola de Nintendo y MMOs. Wow. Bueno, y MOBAs, el rollo LOL. También le he dado muchísimo al Call of Duty. Yo siempre he jugado online. Entonces, hace un par de años, con Twitch, empecé a descubrir los juegos single player. O sea, yo me pasé muy pocos juegos single player antes de ser streamer a nivel que no fueran de Nintendo, rollo. Porque siempre tenía una Game Boy o una Nintendo. Entonces, empecé con los Souls. Me enamoré de los Souls. Luego fue el World of War. Luego fueron un montón de títulos. Así que se me hayan quedado esos. Y... Por ejemplo, The Last of Us, que fue este año. Red Dead Redemption 2, que ha sido este año. Pero, por ejemplo, ni The Witcher lo he probado, ni los Uncharted, ni los Tomb Raider modernos, ni God of War 1, 2 y 3, me los quiero pasar. El Outer Wilds también. Los Metal Gear. Sí, sí, o sea, tengo miles de juegos buenísimos por jugar. O sea, en realidad... Lo que necesito es dosificarme las temporadas, rollo... Vale, ahora me he tirado tres meses, porque yo no soy de rushear, ya lo veis. Yo lo disfruto muchísimo. Entonces, yo tardo mucho. Sé que no es algo que ayude mucho a crecer en Twitch, pero me viene a soplar los putos cojones, sinceramente. Prefiero pasármelo a mi ritmo como a mí me gusta y ya. Entonces, ahora necesito, cuando termine Red Dead Redemption 2, tirarle a un par de jueguillos más rápidos. Y ya volverme a casar en un futuro con otra cosa. Uy, ¿qué vamos a hacer con los putos italianos? Uy, la vamos a liar. Si alguien lo puede, yo lo puedo. Te pagaremos por tu problema. Si le traes problema, no habrá problema para mí. Uy, el 1 lo jugarás es la idea, pero el porto es una mierda, ¿no? Además, necesito revisar las cajas. ¿Vas a ir conmigo? Sí, claro. ¿Arthur? ¿Por qué no? El Baldur's Gate 3 lo empecé con un jujajuste, ya sabéis. Bueno, el wow, a ver, es que el 24, el 24 de este mes, o sea, la semana que viene, sale un evento canónico en mi vida. O sea, literalmente, ya no estamos hablando de Pandarina. Estamos hablando de Marina, la niña que desde los 8 años juega World of Warcraft, ¿vale? Entonces, el 24, hay un evento canónico en mi vida que es que abran a servidores hardcore en World of Warcraft Classic. ¿Qué significa esto? World of Warcraft, cuando salió sin expansiones, con la dificultad extra de que es como una no hit, pero no, una no death, más bien, si tu personaje se muere, se muere para siempre y hay handicaps para llegar a nivel 60. Ya es difícil de ver en Classic, pues Classic hardcore es que si se te muere el personaje, al nivel que seas, y si te muere el personaje a nivel 55, muere para siempre y tienes que volver a empezar desde el principio. Entonces, el día 24 es un evento canónico en mi vida. Será una semana canónica en mi vida. No sé cuánto durará, pero por lo menos dos días va a durar, eso os lo digo ya. Eso seguro. ¿Red Dead 1 no está en PC? ¿60 niveles en dos días? No, la enfermedad dos días, luego lo dosifico. Me acaba de llamar payaso. Oh, Adri, quiero ver eso. Se puede emular, pero está feo emular Red Dead Redemption 1, no pregunto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estos que son cangrejeras? Me he perdido en la misión. ¿Es solo una licerna? O sea, me he enterado que vamos a ir a molestar a los italianos, pero no entiendo qué estamos haciendo ahora. ¿Por cuánto dinero os meteríais así? ¿Gratis? ¿Y tú? ¿Qué es lo de Night Folk? Ah, el compañero que tiene barquito. Vale, vale, vale. Ahora mismo, como me ataque un cocodrilo, os juro que voy a pegar un chillido, que me vais a escuchar si sois de Cantabria, allí. Y vivo en Málaga, ¿eh? Recuerdo. Me he asustado. Me he asustado. O sea, chivas, un poco atrás, ¿eh? Por Dios, es que le llega hasta el puto pecho. Cantabros ir preparando. Dale, vamos. Chris. Bebe del agua, que está buena. Qué tontería. Hecho de menos que ahora el de Isle, ¿eh? A ver si la semana que viene algún día, coño. Ah, bueno, que va. Es el huevo jajajaja. ¿Por cuánto dinero te metías ahí? Complicado, ¿eh? Vale, acabo de pensar. El martes por la noche me voy a Madrid para el día siguiente irme a Gamescom. Para los que habéis entrado luego, es la primera vez que me sale curro de videojuegos en un evento internacional en Alemania. Estoy muy contenta. Ya veréis qué videojuego es. En fin, ya lo veréis. Entonces, el domingo me lo tomo de descanso para callarme la puta boca. El lunes y el martes hago directo, solo que el martes me voy por la noche, con lo cual no haré mucho. Pero el lunes por la noche deberíamos hacer de Isle. Porque he hecho de menos jugar al puto juego. El lunes por la noche debería haber... O sea, el lunes debería haber de Isle 100%. 100%. 100%. 100% debería. ¿Puedo simplemente seguir moviendo? No quiero estar aquí mucho más. Vale. Creo que esto va a esperar. Vamos. El domingo, balsas, mato, fail, pues te suscribes el lunes. ¡Anda! ¡Anda! Tenerfeños y tinerfeñas porque hay un incendio desde hace dos días incontrolado. He hablado a Lea Braco, he hablado al principio del stream de lo del incendio, porque, bueno, yo este año tuve la suerte de estar en Tenerife dos días, me enamoré, incluso miré a Idealista por ahí en plan, quiero vivir en este paraíso. Y es el tercer incendio incontrolado de Canarias. Y está provocado, tío. El ser humano es horrible, da asco y es una puta mierda, sinceramente. Y lo he comentado al principio del directo para que la gente sepa lo que está pasando en Tenerife. Eh, no... Uy, me han dicho que me quedé quieta, ¿verdad? ¿Cuándo planeas terminar el red de dos? Pues no sé. Es que no sé cuánto... O sea, voy por el 50%. Antes del 19 de septiembre, eso es lo que te puedo decir. Y si puedo antes del 6 de septiembre, mejor, pero no creo. Antes del 19 de septiembre, sí. Estás tú que me meto por aquí, chaval. Como me ataque un cocodrilo, voy a pegar tal especie de chillido que me va a dar una cosa extraña por el cuerpo, ¿eh? Un momento, ¿eh? Ahora leo el chat. Ni de coña, vamos. Esto me da... Uy. Sois tontos. Es que me conectéis tan bien que dais asco, tío. Qué gilipollas. Qué tontos sois, ¿eh? En serio. Callaos, ya... Ya el primero me asusta, ya... Luego no. Me encanta ese nombre. Jules. Da miedo lo que me conocéis ya, ¿eh? A nivel de saber cuándo estoy tensa o no. Callaos, tío. Me voy a pegar un susto increíble. Estoy fatal ahora mismo, ¿eh? Muchas gracias. Joder, cuando no existía el WhatsApp lo complicaba que era todo, ¿eh? Pero no le veo. Hey, tú en el trío. ¿Qué estás haciendo? Hay un monstruo. Un monstruo. ¿Estás bien ahí? Hay un monstruo. ¿Dónde? Mi esposa casi me asustó. ¿Dónde va? Está ahí. ¿Qué? Un gran gator. Lo grande que yo nunca he visto. Un gran y malo. ¿Qué? ¿A Artur se la suda, no? ¿Se me ha bugueado la lámpara? Estoy fatal ahora mismo. No, no, no. Uno va a morir, ¿eh? ¡We good! ¡We good, we good! Va a morder el barco. ¿Vas solo? Sí, vale. Gente, no pongáis hold, que me ponéis muy nerviosa. Se lo van a comer. Voy a ver un asesinato en directo. Se lo van a comer, se lo va a comer. Se lo comen. Tres. Dos. Uno. No. ¡Ay, no! Es que sois retrasados, tío. ¿Qué? Estamos de coña, ¿no? Esto... Me están grabando. Si ya estás muerto. O sea, aquí no hay medicinas para eso. ¿Qué? ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Déjo... ¡Pero estás deco! ¡Ay, la pierna! Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No voy a mirar para atrás, no voy a mirar para atrás. ¡Dash! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Le he visto la boquita, le he visto la boquita. ¡Ay, coño, estoy muerto! ¡Que lo traiga a dónde, dónde! ¡Por el amor de...! ¡Qué asco! ¡La pierna! ¡Dios! ¡Pero un momento! ¡Red de Redemption! ¡Red de Redemption! ¡Su puta madre! ¿Pero este es de coña? ¡Eh, Red de Redemption! ¿Predijo lo que le pasó el otro día al futbolista este? Dios, el sonido es horrible. Esto con una aspirina se te va, niño. Tú no te preocupes. ¡Dios! Estoy fatal, ¿eh? ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡God damnit! ¡God damnit! Muerte, cabrón. Es gigante. ¿Está muerto? ¿Qué va a estar muerto? ¿Qué va a estar muerto? ¡Está vivo! ¡Está vivo! Ah, en primera persona. Uf, qué miedo, eh. Guadiar, es el peor. O sea, me lo he tragado, que flipas. Re enécto de al vino, eh. Este juego es una barbaridad, eh. Luego vuelves a captarlo, ¿no? Pero que no se supone que es legendario ese bicho, ¿no? ¡Ah, sí! Qué cabrón. Entiendo que a un cocodrilo hay que pegarle con el fusil gordo, ¿no? ¿Este tenía un ojo pipa? Tienes que ver el vídeo de Roger Clark, actor de Arthur, cantando Barbie. Sí. Con dinamita no he cazado peces todavía. Bueno, creo que lo hizo una vez. Justo tiene un aire acá negro. Hombre, yo no se lo veo, eh. No querría yo modificar tu opinión. Uy, un 1% de batería, qué mal. Me iba a ir para las 6. ¿Me da tiempo antes de las 6 y media de terminar esta principal? ¿De hacer lo de los italianos? ¿Qué va? Este juego es una barbaridad, eh. Necesito no saltarme el tomillo, las especias. ¡Ea! Venga. Desmontar el campamento. ¿Qué pasa si no lo desmontas? No es larga la siguiente. Vale, pues hacemos esta parte. Y empezamos el siguiente día con la larga, larga. Que el siguiente día es mañana. Hoy me noto la voz bastante bien. Hoy me quedo en mi puta casa. Como mucho voy a comprar pienso para perro. ¿Puedo saltar aquí? Esa es mi bebé. Ah, pero por aquí no es, ¿no? Ah, sí. Está aquí arriba. De hecho, la siguiente a esta sigue siendo la de Dutch. Porque lo que podríamos hacer es, ya que está esta secundaria aquí, hacer esto. Ah, esta es una tontería. Esta es de las fotos. Y ya, mañana hacemos esta. Y así no me lío tanto. Y así lo voy haciendo todo. Es que prefiero hacerlo todo en este juego. Mierda. Uf. Qué gente más antipática. Todo, 200 horas. Yo qué sé, tío. Es que... ¿Cuándo va a volver a ser la primera vez que me pase por primera vez este juego? Nunca, ¿verdad? Pues... A eso es a lo que voy. He aprendido a apreciar las cosas bonitas de esta vida. Y es que si algo te hace feliz y te hace disfrutar, te la sopla heavy. Rusheártelo, no. Es que prefiero no hacerlo. Es que estoy genial. No, that's nice. Es que este puto juego me está haciendo feliz. Y jugarlo en directo. ¿Sabéis lo que es jugar a un juego que la gente le tiene tanto cariño? También lo experimenté con los Souls. Y con... Y con The Last of Us. Casi me atropelló a un cerdo. ¿Sabéis lo que me hace plim, plim, plom? Vosotros. ¿Lo hiciste? Tinsay, muchas gracias por el Tier 1, bebé. Muchísimas gracias. No sabía lo que era. Es el padre del cerdo de la feria, tú. De hecho, quería arrollarte. O sea, era su objetivo real, ¿no? Hostia, qué susto. No, fotitos a cocodrilos no, Albert. De verdad. Me crucé sin mirar. Bueno, eso, que me han puesto modo nostálgica, ¿no? Pero se aprecian estas cosas en la vida. Bueno, acabo de pegarme contra uno legendario. ¿Qué te puedo decir, no? ¿Sabes que en los últimos 50 años, hemos matado 90%? Dices eso como te hace triste. Son hermosas criaturas. Vamos a ver cómo hablas cuando uno de ellos te ha dado en la muerte. Sí, me haré a algún criatura un café muy feliz en uno de estos días. Vamos a intentar evitar eso de lo que suceda hoy. Este tío me cae súper bien el Albert, ¿eh? El Detroit. ¿El Detroit cuántas horas son? Es que me gustaría jugar algo con la Naila. ¿Cuál es la Naila? ¿La Naila? De 8 a 11, ya está bien ¿Naila juega algo? No, por eso O sea, Naila Solamente en su vida Ha jugado al Nintendogs O sea, es el único juego que le ha gustado De verdad, que le ha echado horas Entonces ella Nosotros tenemos un Bueno, esto Entiendo que lo sabréis porque habréis estado con personas Que no han cogido un mando en su vida Nosotros tenemos una costumbre A usar esto Que la gente que nunca lo ha usado Cortocircuita, o sea, yo no sé si habéis Visto a una persona usar un mando de play O de consola Que nunca ha tenido consola Es bastante Impactante, porque das por hecho Que todo el mundo Debería saber usarlo ¿No? Entonces Quería jugar a algo Tipo historia Tipo Que ella pueda tomar decisiones Y pueda estar ahí Rollo El The Walking Dead O el Become Human Me encantaría Dios mío Por poco más si cenamos con él Dios mío Puede tomar decisiones en el Baldur Sí, pero eso son muchísimas horas Necesito un juego Que sean A lo mucho Cuatro días de stream ¿Sabes? De tres horas No más Porque tampoco estaba acostumbrada A estar tantas horas en directo Ella, ¿sabes? El Detroit es un buen ¿No? Sí, yo también lo pienso Dios mío Dios mío, qué buen asistente de fotografía soy ¿El portal lo has jugado? Sí Bueno, el portal 2 Es que para jugar yo sola al Detroit Creo que es Demasiado un buen juego Para jugarlo con Naila O con otra persona Como para hacerlo yo sola ¿Sabes? A ver si para invierno Que en esta habitación No haga tanta calor Con Naila molaría, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa Naila es mi mejor amiga Y vimos Os la presenté Viendo la serie The Last of Us En directo Y ella apareciendo por primera vez Así como en internet Y tal Y fue muy guay Le gustó mucho la serie Y... ¿Puedo pasar por aquí? Me voy a trancar, ¿no? Me ha trancado Me ha trancado, ¿eh? No frunca, no frunca No frunca, no frunca No frunca Naila es la masa y de panda Pero sin decir Mis niños No, ella os pone nombres Por ejemplo El otro día Fui y conocí a Otis En persona Y me dijo ¿Has conocido a Albert? Me meo Me voy a morir, ¿eh? Albergada ¡Fam! Muchas gracias Durantplot Por los 26 meses Muchísimas, muchísimas gracias Mañana pretendo abrir directo Después de terminar Con la foníatra, ¿eh? Vale, ¿y cómo lo persuado? Sin que me ataque No es persuadir Es perseguir Sube Arthur, me cago en tus huevos ¿Por qué no sube? Sube ¿Por qué? ¿Por qué no subía? ¡Ah! ¡Ah! Estoy fatal ahora mismo Es la X, coño ¿Me estoy liando? Vale, ya Vale, o sea que tampoco Hoy hemos hecho muchas principales Pero bueno, perdón Es que me lo pasé muy bien jugando a este juego Está guapo, tío Tiene mil cosas que hacer, no tiene sentido Y lo que voy a llorar Cuando ya no tenga este juego Si con el The Last of Us 1 me sentí vacía Y todavía tenía el 2 Jugué al 2 y me sentí vacía Pero sabía que tenía el Red de Redemption Ahora mismo cuando me acabe el Red de Redemption Espero que el Lies of Pi me guste Y espero que muchos otros juegos me gusten Pero claro A saber, ¿sabes? Fondé ¿Te vas a hacer un tatu de este juego? No Que yo sepa, vamos Ahora es el 1 En algún momento seguro, vaya Por enterarme Porque el 1 es Antes de esto O después No me acuerdo Es después eso De todos los juegos A partir de ahora un tatu A ver, es que me hice la polilla de Ellie Por cosas de mi vida también No, los Shadow of Mordor no los he probado Los Shadow of Mordor no los he catau Con la tontería Me estoy haciendo todas las misiones de este men, eh Bueno, y hablábamos muchos de cazar legendarios Pero lo de Voy a pagar la multa Me voy Y mañana la misión de Dutch Si mañana no empiezo con la misión de Dutch Regalo una sub A ver si me obligo Eh ¿Qué iba a decir? Ponéis Copium Pero últimamente lo estoy cumpliendo todo Estoy bastante reforme Tinsai Lo intento Pero cuando le hablo bien dos veces a alguien Luego no me deja Uy, ¿a dónde quiero ir? ¿Dónde pago la multa? Un poquito de Rhodes, ¿no? Me gusta Rhodes Me gusta Rhodes Oh, va guapo, ¿no? He conseguido que me guste A lo mejor es una vez y luego provocar, sí Porque me enseña el pantano Una duchita ¿Quién quiere duchita? Antes de irnos, va ¿Quién quiere? Si os va a hacer felices, yo lo hago Si os va a hacer felices Bueno, a ver Podríamos probar robando la diligencia mañana Lo primero, ¿no? Si queréis ¿Pero le puedo hacer comida a la niña? Va, 25 dólares No Me compensa Todo sea completar este juego Tiene que estar muerta de hambre Joder, ¿en serio? Uy, esta señora va muy bien vestida Nunca hagáis eso Que su susto os ha tenido que pegar Viene un men corriendo por la espalda Le dice ¡Hello! Y se va ¿Uy? Productos equinos Mierda Se da la ropa El cerebro tira donde quiere Pero no hay comida, ¿no? No hay comida Para ella Al entrar al mercado Y entro en la puerta de la derecha Para una cosa Decídmelo mañana Ah, en los establos Este no está mal, ¿eh? Este verde no está mal Este me Me ¿No os gusta? A mí tampoco No por otra cosa Pero es que tenemos Tanto dinero Vale, a ver Coño, no hay establo Está aquí Lo llego a saber Y voy Aquí Mejor ahí limpia tus armas Venga Vamos a acostumbrarnos A que cuando vayamos a cerrar Dejo las cositas bien hechas Voy a subir Pero creo que tengo Muy mejoradas las armas También te digo Van a limpiar Eso sí Esto no hace nada Esto lo tengo Las tengo todas mejoradas, ¿eh? Esto también lo tengo Munición Estamos bien Luego Tenemos que mejorar Las armas de caza Pero esto Cuando vayamos a cazar Lancaster de repetición ¿La tengo mejorada? Sí La mira telescópica Es que no la quiero, ¿eh? Antes de cerrar el stream, ¿vale? Esto voy a go Tal Ya has hecho una foto A todos en la primera misión Del juego Ah, ¿tengo eso en Valentine? Solo te queda La mejora de AIM Eso El AIM de Just Chatting Está complicado Dios mío Qué grande es el mapa Es verdad Entregamos esto Dios Me voy a ir ya, ¿eh? ¿Cómo me lío tanto? Gente, me voy Ya basta El juego decide Cuándo te vas Sí, ¿eh? Encima voy en taxi Porque me sobra Me sobra, me sobra Dios, qué agujetas tengo aquí No te he sentido Mañana entreno Entreno Voy foniatra Y Principales En serio Arthur cantando Baby girl Dios mío Rápido, rápido Regálate algo Para el subtembro Ojalá Y me ha salido Una interrogación Basta 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 Solo cuesta 26 euros El blasfemus Qué guay Lo entregamos mañana Lo entregamos mañana Luego la interrogación Qué coño es, tío Me siento con la interrogación Que el juego juega conmigo, ¿sabéis? Son los hermanos ¿ WHO haces nada? No, 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 no Eso es así ¿De qué guay Eso es tan importante Es fácil ¿De qué guay No, no No, no 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 ¿Vale No 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 Pero no a mí, lo sé, ponte a los dos, muy difíciles que puedas. Se romperá su dedo y estaré a la derecha, la noche y la nena. Buena idea, acuérdame, entonces. Querido chico, dame la fiebre clave y vea que se quede cruzar. Le ha dado un super flojo. Yikes! I'm fine. Come on! Ooh, look there! I got a proper chin! Not like that toe rag. God, lord above. Doesn't hurt. Hey, hey, give me again. Right here. Pero dale, es más fuerte a Ardur. ¿Estos tíos? ¿Qué son, verdad? ¿Qué? Conmigo y el manor. No te preocupes, señor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya han salido sus oídos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi turno! ¡Oh, Dios mío! ¿Os dejaríais dar una patada en los huevos, por fan? Entiendo que no, ¿no? Mejor no respondáis, por si acaso. ¡Ah! 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 ¿Os dejaríais dar una patada en los huevos, por fan? Entiendo que no, ¿no? ¡Ah! 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 Qué barbaridad. Bueno, gente, lo dejamos aquí. Voy a verlo antes. ¿Cuánto? Ah, un 1% y pico. Oye, cuidado, eh. Mañana mi plan es jugar más ratito. Una horita de jazz chatting como mucho. Eh... Gente, muchísimas gracias por acompañarme en la tarde del jueves. He tenido que mirar si era jueves hoy, porque voy perdidísima. Mañana nos vemos. Eh... Voy a entrenar. Hago foniatra. Y vengo del tirón. Una hora de jazz chatting como mucho. Y... No sé, qué mal pasa. Muy bien. Chilqui. ¡Viene a despedirte! ¡Viene a despedirte! ¡Viene a despedirte! ¡Mira! ¡Mira! Gente, muchísimas gracias por las subs, por el tiempo, por el cariño, por el amor. Nos vemos por aquí mañana. Y... Que tengáis una buena mañana, tarde, noche, donde quiera que estéis. Que apruebe si vais a comer, que descanséis. Si vais a dormir. ¡Ciao! ¡Uy, Dios! Eso no lo puedo hacer, como me escuché la foniatra me mata. ¡Ciao, ciao! Bye.